Música A por ti he venido A por ti he venido Y a recogerse Y si quieres te venga Venga, venga, venga No tenemos culpa De lo sucedido Que tu gente y la mía Ya te juro En esta situación Yo más no la cuento Vos tenemos que decir Vos tenemos que decir Vos tenemos que decir Cuidado camarada Los guardias civiles Las fuerzas armadas Vos tiene viejita A mi interés de hacer Yo te miro Cuanto te lloré Que añoro cariño Que añoro cariño Y que a veces que me la mostré Hay siempre a los cielos Como no me vete En el medio sitio Que en el que está Vete que te lleve Ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!